Sabes que es en mí el amor, la búsqueda de lo impersonal, síntesis de la existencia sin mí, vivir lo impersonal, el corqueo de una ave. Al lado espíritu entendimiento, sabes que es en mí ascender, la búsqueda de lo impersonal, síntesis de la existencia sin mí, vivir lo impersonal, el corqueo de una ave. Al lado espíritu entendimiento. La 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 La, la, la